...el trayecto, don Paco. Muy agradecido, ¿eh? Perdóneme usted, pero yo considero que las propinas son vicio de países subdesarrollados. ¿Quién se meó encima del alcalde? No me acuerdo. Tendré que hacer memoria, luego se lo cuento. ¡Ahora! Luego, de verdad. Y yo quiero que sea ahora mismo. Esto fue idea de... ...la Virgen del Santo Porrazo. ¿Quieres decir que te gustaría acostarte con ellos aunque no te hicieran nada? Mirándoles, por ejemplo. Por ejemplo. No me disgustaría. Mirándoles, por ejemplo. An iron is what she needs. An old American actor. An old American actor. Está buscando a un viejo actor americano. Jack Paladin. I know him. Why is this guy laughing? Yo solo quería verte una última vez. Mírame el culo por última vez porque nunca más me voy a volver a ver, viejo maricón. No, no siento mucho, Juan. No pude dejarte ir. A ver, mi. Abre la boca, ¿eh? ¿Así? Abre, abre la boca. Abre la boca. ¡Ahhh! ¡Patojos cerotes! ¡Histos pisados de mierda! ¿Por qué no le van a tirar piedras al culo de su madre? ¡A la policía le voy a decir y a todos los vecinos! Voy a sacar firmas de todo el vecindario. Nuestro padre celestial nunca se olvida de sus hijos más pequeños. Ahí me saluda su señora y la cuida mucho, oye. Sigue todas las indicaciones del médico. Gracias, padre. Que le vaya bien, pues. Yo lo envía, padre. Que le vaya bien. Yo lo envía. Gracias, padre. Y así fue como el alcalde hizo justicia en el pueblo de las Calles Estrechas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.